No puedo explicar qué pasó, solo puedo decirte que no funcionó, no fue tuya la culpa, fue de los dos por ser tan caprichosos. Nos agarramos tan fuerte que nos cansamos tan rápidamente, que llegamos al punto lejano y oscuro, y allí nos perdimos. Y todavía ando buscando la salida de este laberinto, que alguien me dio un mapa porque me he perdido, y ya no sé cómo se camina si no voy contigo. Intento volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que este tiempo se me escapa. Me cantan tus palabras en mis madrugadas, y el viento traes desde tu casa esta melodía que no acaba. Intento volar pero no llevo alas, se me quedaron tantas cosas en tu cama, que siento que este tiempo se me escapa. Intento. ¡Bravo! ¡Bravo!